Soy Facundo Sánchez Mistake 2015 Abriendo mi corazón Ahí va ¿Por qué será? Te amo con la vida, agradezco que seas mía Agradezco por tus besos, esos que me fascinan Agradezco por tenerte que me sane mis heridas Solo le agradezco a Dios por tenerte el día a día Te amo con la vida, agradezco que seas mía Agradezco por tus besos, esos que me fascinan Agradezco por tenerte que me sane mis heridas Solo le agradezco a Dios por tenerte el día a día Solo mirarte en tu foto y enamorarme de aquel dulce rostro Felices seamos nosotros viviendo la vida como un cuento corto Mi cora está roto, no importa sanarlo y a lo que venga lo afronto Amame por siempre porque yo te doy mi todo Paso el día a día pensando en cómo estarás Y me causan alegría, es tu mensaje, nada más Yo te amo, vos amame, por vos sigo hasta el final No puedo explicar tus besos, eso sí es para amar Eso sí es para amar Eso sí es para amar Es para amar Es para amar Te amo, te quiero, suspiro tu beso, me encanta bastarte a volar hasta el cielo Mirarte, tocarte, abrazarte si quiero, te amo, amame, juntito hasta el cielo Es para amar, es todo mi amor, es todo mi amor, es todo mi amor, es todo mi amor A veces me pregunto en mi mente ¿Por qué será? ¿Cómo es que llegué? ¡Que me llegué a enamorar! ¿Cómo es que? con un beso Ella me hace volar ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Por qué será? A veces me pregunto en mi mente por qué será Cómo es que llegué, que me llegué a enamorar Cómo es que con un beso ella me hace volar Por qué será, por qué será, por qué será Tu sonrisa, alegría, mi vida, la que más quería Hasta el fin de mi día, que la encontraría Y algún día sería todo lo que un día quería Tu vida es la mía, juntito en mi día Esa es la expectativa Tu vida es la mía, esa es la expectativa A veces me pregunto en mi mente por qué será Cómo es que llegué, que me llegué a enamorar Cómo es que con un beso ella me hace volar Por qué será, por qué será, por qué será Por qué será Por qué será Por qué será